Cuando nos piden dividir entre 2 solemos hacer el siguiente procedimiento, ahí está, 862 entre 2 sale 431, de acuerdo, pero en algunos casos como en este, todas las cifras son pares, entonces es más práctico hacerlo en forma lineal, dado que las cifras tienen mitad, entonces dividir entre 2 es lo mismo que sacar la mitad. Sacamos la mitad de cada una de sus cifras, la mitad de 8 es 4, la mitad de 6 es 3, la mitad de 2 es 1, cosa que si nos piden dividir 862 entre 2 es lo mismo que sacar su mitad que es 431, pero ¿qué tal si una de sus cifras no tiene mitad exactamente como el 548 entre 2? Lo mismo también, puedes hacer un proceso mental, sacando mitad al 5 que no es exacto, de hecho, sale 2 sobrando 1, ese 2 ya forma parte de la respuesta, de acuerdo, y ese 1 que sobra, ahí está, va a acompañar a la siguiente cifra formando en este caso el 14, el 1 residuo de la operación anterior, ahí está, va a acompañar al 4 formando el 14, y ahora le sacas mitad, 14 entre 2, su mitad es 7, ah, es exacto, ya forma parte de la respuesta, y luego pasas a la mitad de 8 que es 4 y forma parte de la respuesta, por lo tanto, 548 entre 2 sale 274, ah, se puede hacer mentalmente, entonces, sigamos practicando, 274 entre 2, vamos a sacarle su mitad, la mitad de 2 es 1, ahí está, 1, la mitad de 7 es, no sale exacto, sale 3 sobrando 1, el 1 pasa a acompañar al 4 formando el 14, y la mitad de 14 es 7, o sea, 274 entre 2 sale 137, observación, algunos con la práctica ya de frente sacan mitad, mira, la mitad de 200 es 100, y la mitad de 74 es 37, o sea, 137, todo es cuestión de practicar.